El último beso. No, no hagas eso, por favor no, no rompan el libro, no, no. Agitado por el sueño sombrío del que no acababa de despertar, rueda revolcándose, trémulo, pronuncia débilmente, no, no, es el primer y el único libro que tengo, no lo destruyan. Carasucia se siente herido al ver el libro destrozado. Al fin abre sus ojos entumecidos por el sueño. Límpidas lágrimas ruedan por sus mejillas. Su pecho henchido por el aire congestionado le impide respirar. Se ahoga en lágrimas por la crisis de la espantosa pesadilla paulatinamente se le normaliza la circulación. No se da cuenta del tiempo que ha estado dormido. Ya el sol en el horizonte es un perfil de agonía. Recoge su libro imprimiéndole un beso de ternura. Cuánto cariño le había tomado. Y se va corriendo tras sus páginas que se las lleva el viento. Luego se aleja hacia el pueblo por un desecho que se pierde entre recovecos. Saltando tapias, empalizadas y charcas como una ardilla que regresa a su madriguera. Fin